El hasta hoy presidente de Sirlanca, Gotabaya Rachapaxa, renunció al cargo para el que fue electo en 2019, informó este viernes el Parlamento, tras autenticar una misiva enviada por el mandatario desde Singapur. De acuerdo con el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Beywardene, el presidente ha renunciado y dejado legalmente vacante su cargo el 14 de julio de 2022. Ariwardene afirmó que el nuevo presidente será elegido en los próximos siete días desde la renuncia de Rachapaxa y agregó que es fundamental garantizar que se elija un presidente en un marco transparente y democrático. Mientras tanto, Ranilvi Kremenzingue continuará como presidente en funciones. La dimisión de presidente es fruto de las intensas protestas que atraviesa la nación isleña desde finales de marzo, cuando miles de sirlanqueses comenzaron a salir a las calles de Colombo para protestar contra la gestión de la crisis económica por parte del presidente. Rachapaxa envió la carta desde Singapur, donde llegó ayer desde Maldivas, tras abandonar Sirlanca a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas, acompañado por su esposa y dos guardaespaldas, haciendo uso de sus poderes presidenciales.